¿Qué más? Bueno, vamos a ver a los moneditos. Ahí están. Llegaron los reyes. Están en su casa, les dice Cuau, a los reyes. Pues sí, son los tres reyes criminales. No tienen vergüenza. ¿No le parece? Día de reyes. Se robaron los zapatos. No solo no le llevaron juguetes a los niños, sino que se robaron los zapatos. No tienen vergüenza. No, bueno. Ahí están. 20, 2021 y 2022. 20 mil contagios, 20 mil contagios. Y ahí están con los detentes. Y ahorita saco el a planacurvas. No, pues si detente. No, bueno. Este es el gran mago. Dice Cuauhtémoc que es un delincuentazo. ¿Blanco o Gutiérrez de la Torre? Hay que elegir. No, bueno. Ahí está. Queremos vacunas, dicen los niños en su zapatito de Día de Reyes. Y les traen un vaporro de la Secretaría de Salud. Estos güeyes no tienen vergüenza. ¿No le parece? Ahí está otro tal para cual de Alarcón. Es que dieron positivo y por eso no les trajeron nada del santa. No, bueno. ¿Qué más? Ahí están los tres magos listos para vender chocolates a todos los niños. Ahí están los tribagos. Ya saben, los tribagos de López, ¿no? Papá dijo que nada de videoescándalos. No, bueno. Ahí está otro. Nueva variante. 365. Pues sí. La variante es de la crisis que estamos viviendo. Ahí tonó el tema. Desempleo 2022. Es un SNIF honor estar con SNIF. SNIF con Obrador. No chille, güey. ¿No? Ahí están los que votaron con López. Mira, están sin trabajo. Y otro. Se hace todo tipo de trabajo de plomería y de gas. No, bueno. Pues sí. Ahí están buscando el muñequito. Ahí está López queriéndose sacar el muñequito. Qué feo lo pintan aquí en este cartón, ¿no? Otros tres reyes vagos. No, bueno. ¿Qué más? Una prueba de detección de COVID por el amor de Dios. Pues sí. ¿No? ¿Cómo los ve todos? Todos chapos. Regalo ideal. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para Andrés Manuel de los Reyes Magos. Güey, cumple la constitución. Es lo que le dicen los tres reyes magos. ¿No? Pues sí. Pero bueno. A ver cada quien. Su cada cual. ¿Qué más? Vamos a ver este video que es muy simpático. Mire, le entra una llamada a usted y ve esto. Hola. Hola. ¿Nos oyes bien? Qué bien que podamos verte y hablar contigo. Qué alegría nos da. Ojalá pudiéramos estar contigo ahora para darte un abrazo. Sería un sueño, ¿verdad? Mira, ¿qué te parece si pedimos un deseo juntos? Mira, es muy fácil. Cierra los ojos y piensa muy, muy fuerte en algo que quieras más que nada. ¿Lo tienes? Ahora, ábrelos. Seguro que se hace realidad. Oye, nos ha encantado hablar contigo. Y no olvides que muy pronto vamos a verte. Mira, ahora tenemos que seguir preparándonos para ir volando a casa de todos los niños del mundo. Tenemos que colgar ya. Que pases un mágico miércoles. Es una maravocada, ¿no? Pero bueno. De Día de Reyes. ¿Cómo les fue de Día de Reyes? Yo espero que muy bien. ¿Comieron qué? ¿Se hicieron roscas? Digo, no. Supongo que comieron rosca, ¿no? O se hicieron rosca. Bueno. A mí la verdad no me gusta mucho la rosca. Pero bueno. ¿Qué más? Vámonos con la frase del día y luego nos vamos a despedir con un video de mucho interés. Ya lo veo. ¿De qué? Bueno. Ah, bueno. A ver. Frase del día. Si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea tonta. Quiere decir que confío en ti más de lo que te merecías. Charles Bukowski. Escrito. Es una gran frase. Mirá, hay gente. Yo aplico mucho esta frase. Yo creo en las personas hasta que dejo de creer. Y cuando uno deja de creer es porque ya. Si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea una persona tonta. No. Quiere decir que confío en ti más de lo que te merecías. A las personas siempre hay que creer en ellas hasta que nos demuestran que no son confiables. Ahora vamos a ver este video en Acapulquí. Vamos a verlo. Súper bien. Sabemos que hay COVID, pero como mexicanos nos vale mauser, ¿no? Pero está todo chido, todo tranquilo. La banana, el barco, todo. ¿No te da miedo contagiarse? No, porque trabajo en el IMSS. Si no me pasan el IMSS, me no me va a pasar a c*****. Está chido, ¿no? El chilango, está chido. El chilangazo. Mire, cuando yo trabajaba en muchos lugares del país, de la república, y trato de no tener las expresiones así tan chilangas, pero no, a uno lo identifican a la primera. Abre uno la boca e inmediatamente voltean y dicen Ese güey es chilango. ¿A poco no? Ya nos vamos, pásenla a todo dar. Seis de enero. Día de reyes. Hay que jugar con los niños. O que jueguen con nosotros, ¿no? Le repito que estamos en un proceso de ajustes y cambios. Mañana vamos a estar momentáneamente en el set original, porque aquí faltan hacer algunos ajustes, y no estoy seguro que estén a tiempo. Ya sabe cómo es, ¿no? Tienen que hacer taladros y madre. Muchas cosas que estén armándose aquí para tener un set de primer mundo. ¿Vale? Entonces, yo espero que el lunes, si no el martes ya sin falta, ya estemos al 100. ¿Vale? Adiós. Adiós.